El día de hoy te voy a compartir estos peinados de emergencia perfectos para estas fiestas así que si quieres saber cómo hacerlos te invito a que sigas viendo este vídeo En la primera opción vamos a estar utilizando este tipo de liguita que trae como una bandita referente a la navidad y me encanta, esta la compré aquí en mi ciudad y trae una liga perfecta para hacernos un chonguito súper básico te lo vas a hacer el chonguito y después lo vas a enredar en tu cabello simplemente le das dos vueltecitas esta me gustó mucho porque trae también unas perlas que hacen que el peinado se vea todavía más decorativo la bandita la paso por la parte de arriba y listo tú puedes utilizar alguna pañoleta o algún listón que tengas y que traiga decoraciones de navidad y es una excelente opción la segunda opción voy a estar haciendo un apartado en la parte del medio de mi cabeza una vez que ya dividí perfectamente bien el cabello ahora sí lo voy a empezar a peinar con mis dedos hacia atrás para hacer como una tipo diademita voy a estar utilizando estos brochecitos que compré también y que me encantaron son de unos pinitos y de unos muñecos de nieve simplemente voy a pasar el cabello por detrás de mis orejas de esta manera como puedes estar observando de hecho ni siquiera ocupamos cepillos para hacer estos peinados que son la verdad súper fácil y que sé que te van a sacar del apuro si no sabes cómo peinarte para estas fechas ahora lo que voy a hacer simplemente es tomar uno de los brochecitos y ponerlo en los lados de mi cabello y así es como se ve este peinado la verdad es un peinado súper sencillo pero cambia muchísimo poniéndole estos brochecitos ya de navidad tú puedes utilizar algunos pasadores de colores o si encuentras algo similar en algún centro comercial o en el centro de tu ciudad también ahorita es cuando puedes hallar este tipo de brochecitos es muy fácil encontrarlos y también puse la segunda opción que es el pinito de navidad aquí como puedes observar el pinito traía unas liguitas lo arranqué de las ligas y lo puse en un pasador y así es como queda esta opción y también me gusta mucho si no quieres el broche de los dos lados simplemente lo pones en un lado y se ve súper lindo la tercera opción es esta que me gustó mucho porque es como simular el arbolito de navidad que trae como esferas para esta opción estaré utilizando piedritas de las que puedes encontrar en cualquier mercería y también pegamento de pestañas lo que voy a hacer es utilizar distintos diseños de piedritas y también de distintos tamaños les voy a aplicar una mini gotita de pegamento de pestañas dejas unos dos minutitos a que seque el pegamento un poco y después lo voy a estar aplicando en mi cabello siento que es una idea súper diferente y que puedes lucir y que también la puedes realizar en cuestión de minutos si no te preparaste si no tuviste oportunidad de hacerte otro tipo de peinado esta es una excelente opción súper rápida fácil y que también se ve súper linda y por último te traigo una opción clásica que es realizarnos un chonguito una colita de caballo simplemente lo único que voy a hacer es cepillar mi cabello eso sí tiene que quedar lo mejor cepillado posible y este chonguito comparado con el primero este va más en la parte de abajo una vez que ya lo realicé también hice lo que es el apartado en la parte de en medio ahora es súper sencillo pero sé que te va a gustar este paso voy a utilizar piedritas en color plateado y con el mismo pegamento de pestañas las voy a estar aplicando en los laterales de mi cabello como puedes estar observando en la imagen aquí simplemente voy a aplicar cinco piedritas de un lado y cinco piedritas del otro si quieres aplicar más ya es cuestión de gustos se puede y obviamente se va a ver súper lindo aquí en la parte de atrás lo único que le falta es como que un poco que se cubra la liguita que utilicé entonces voy a tomar la liguita de perlas que utilicé en el primer peinado y la voy a aplicar en mi chonguito para que decore mi cabello y que se vea todavía muchísimo mejor y así es como luce así es como queda siento que se ve súper bonito y también que es súper sencillo realizarlo así que pues bueno estos son los peinados de emergencia que sé que te van a poder salvar en estas fechas para que luzcas guapísima y también en simples pasos si este vídeo te gustó te invito a que le des manita arriba y también a que te suscribas a este canal yo te mando muchos besos y nos vemos en un siguiente vídeo bye